Vienes a decirme que te sientes bien Que ya no eres fiel a la heroína Pero te ves delgado y confundido Pidiendo dinero por cada esquina Yo no pretendo darte un largo sermón No, 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 no ¿De qué me valía si de ti depende? Oye, mulato, reacciona en busca de Dios Sí, sí, sí A ver si este mundo por fin lo prende Aú, oye lo que es un bembe Yo vendo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aú, oye lo que es un bembe Yo vendo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Yo no todo aquel que dispara o caño Explosión Que no se equivoquen, esa no es la misión Si tu jefe te da un alma para que se llama Con eso no es un amigo, ese es un migrador Anoche saliste a disparar Ahora dime cómo tú te vas a escapar Si a tu mismo punto ya puedes llegar Y sentirás un que no podrás esquivar Así que paren al fuego, paren al fuego, paren al fuego Ya porque tengo lo que hacer y yo necesito la paz Paren al fuego, paren al fuego, paren al fuego Ya no queremos ninguna muerte por la venta de crack Y recuerda muy bien lo que tu madre sufrió Para que no faltara nada, todo aquí te lo dio Y recuerda muy bien la forma en que te río Eso de matar a la gente, ella no te encerra Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Dígame la gente del gobierno local Si sus pruebas y decisiones las van a tomar Sin ninguna otra nación que los venga a mandar Sin ninguno de los corruptos que nos venga a asesinar Si seguimos dependiendo de ayudas En la clase baja nos quedamos sin duda Así que toda mi gente lo deje demostrado Que somos humildes pero bien capacitados Y si recuerdan la guerra de Vietnam Eso fue solo negocio como siempre serán Por la venta de armas que vienen y van Y todos los veteranos destruidos están Ni yo ni mi gente podremos permitir Que las bombas nucleares las vuelven en mi país Convertida a mi nación en un campo de batalla Para que no se froten y se pasen de la galla Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aú, oye lo que es un bembe Yo vengo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Explosión para las mujeres que no quieren entender Explosión para que lo que tiene adentro tiene que nacer Si tu madre aguantó, pero luego da la luz Entonces ¿por qué no puedes hacerlo? ¿Tú cuánto es? Doscientos, trescientos o más ¿Cuánto vale tu hijo? ¿Qué precios vas a pagar? Para la gente que paga un negocio Lo que hace es destruir lo que Dios envió Para que pudiesen vivir Y yo no entiendo por qué le pone el valor A la posición social y también al color Oye, racista, más poderosa es el amor Siento estúpido, empeño a detener el control Como quiere en el futuro no podrás evitar Que tu hija como un negrito se vaya a casar Y yo no soy de gata posición social Pero su hijo a mi casa se lo quiere comprar Aú, oye lo que es un bembe Yo le doy como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aú, oye lo que es un bembe Yo vendo como explosión para que puedas entender Aú, oye lo que es un bembe Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aú, oye lo que es un bembe Hoy vengo a decirte que me siento bien Que ya no le soy fiel a la heroína Y la razón es que le sirvo a un Cristo vivo Pues él me ha regalado la mejor medicina Y vuelvo y te repito no es un largo sermón No, 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 no La razón es por un fuego que mi corazón enciende Oye, mulato reacciona y haz como yo Si, si, si A ver si de esta forma por fin me entiendes Ok